¡Hola, hermano! A México. Solo digo que no saben aprovechar sus jugadores. Es un país tan grande y no sacan buenos jugadores. Puedo decir eso. Y también una cosa, el mejor actor de México es Don Ramón. No hay nadie mejor actor que él. No hay nadie mejor actor que él. ¡Hola, amigos! Mi nombre es Eduardo Arteaga y me encuentro en Ecuador. Como sabrán, México y Ecuador rompieron relaciones diplomáticas por la invasión de la Embajada Mexicana en manos de la policía ecuatoriana. Y estuvimos hundeando a varios ecuatorianos sobre si la relación política ha impactado en las relaciones personales con los mexicanos. ¿Nos odian? ¿Somos sus enemigos? ¿Nos iremos a la guerra? ¿Quién ganaría? ¿Habrá un Tlaxcala II? Ah, te creas. En fin, mexicanos y ecuatorianos estamos peleados. ¿Qué piensan de México? Esto es lo que nos contestaron. Ah, no. Yo creo que según eso, no. Es un aspecto político que en realidad son temas muy apartes, no. Pero esperemos que esas relaciones internas y tanto como Ecuador como México puedan reconciliarse, se podría decir. Unas buenas condiciones para los dos, para que puedan quedar bien. Y eso no creo que es una rivalidad entre nosotros, no. Tanto ecuatorianos como mexicanos somos seres humanos, somos sociables. Igual, de igual manera se les da a conocer, no. Que se da una personalidad muy diferente un mexicano con un ecuatoriano. Definitivamente no. La cuestión es política es entre ellos. El resto somos hermanos. Todos somos iguales y espero que nos podamos llevar y poder conocer tanto los lugares de allá como los de acá. No. Somos muy amistosos. Y creo que los que están peleados son ahí los... ellos no. Sí, solo entre ellos andan peleados. Nosotros bien. No, ninguno. Todos somos hermanos. Claro. Aquí es un país que es de puro deporte y agricultura. Entre todo el ciclismo. Si le ha aceptado la entrevista, es porque no, verdad. Eso ya depende de cada persona. No me va a poner yo con que soy xenofóbico y no me gusta que sí, llevarme a pensar a personas de otro país. Porque todos somos uno solo. Somos uno hermano de uno a otro. Claro que debemos prácticamente que si usted me ve que yo estoy corriendo peligro en mi vida. O por lo menos que si sea que me están metiendo golpes, por lo menos defender y decir, oye, no, llamaron de sala a la policía. Que eso es algo que uno debería hacer, no, obviamente. Actualmente por, bueno, por la... el mal manejo político que existe a veces, ¿no? Que ha existido ese tipo de conflictos. Pero creo que vamos mucho más allá de lo que nos gobierna el gobierno local, ¿no? Creo que las personas o el convivir no tiene nada que ver. Es solamente el acto político, digamos, pobarde de parte de nuestro gobierno. Pero de ahí las amistades están por hacerlo. Como por ejemplo el día de hoy que conocimos aquí a Noelito en el tour que hicimos. Y la verdad es que nosotros estamos muy contentos. No, pero nada. Eso es entre políticos. Eso es entre políticos. Oye, ¿qué conoces de México? De México conozco los tacos. ¿Cuáles son tus favoritos? Dijiste que sabías más que los mexicanos. Esos bastardos me mintieron. No, de México lo único que conozco es el chavo. Sube, 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 sube. Los tacos. El arquero de México, ¿cómo se llama? Chicharito. Chicharito, no, ese es el jugador, ¿no es cierto? A él, al arquero. Ah, no, a él no. Y también, ¿qué más de México? Muchas cosas, pero ahorita no me acuerdo. ¡Ay, muchas cosas! Bueno, tuve hace algunos años la oportunidad de visitar áreas muy interesantes de México. En Centro y Norteamérica. Y una de las primeras impresiones saliendo de uno de estos países de Norteamérica directamente a México. Antes de pasar a mi país natal, Ecuador. Fue increíble. Me sentí como en casa, ya que muchos lugares del área de Cancún, Cobá, que visitamos con mi familia, eran idénticos a áreas aquí en el Ecuador. Como en casa, la cuestión de la comida, el idioma, que es el mismo, y la cultura parecida. Sí me gustaría conocer, porque realmente no conozco nada. Simplemente conozco por medio del video. He visto el último, a la semana pasada, vi unos videos en TikTok de los cenotes. Y realmente se ve bonito, porque vi que había unos cenotes hasta debajo de unas imprecuptuosas, de unas casas. Claro. Me pareció impresionante. Y digo, ¿cómo puede vivir esa persona? Debajo de algo que tú sabes que de aquí a mañana se te puede derrumbar y cae en esa agua. Claro, las personas se parecen mucho a la gente de Ecuador. Y estos lugares son muy mágicos y tuvimos muy bonitas experiencias, tanto en la playa, en la costa, como en la parte centro. Muy bonito. Un saludo para la gente de México. Tengo muchos amigos en la parte de México y en Norteamérica, que hemos ido la parte laboral, trabajando en los países del norte. Es una cultura muy parecida a la del Ecuador. Quisiera conocer, creo, ¿cómo se llama la que viene siendo? Las pirámides, una pirámide. Ah, este, pues puede ser Chenitzá. Esa, esa es ahí. Entonces, esa quisiera también conocer. De igual manera, la Ciudad de México. O sea, tú te enfocas más en todo este tema de la cultura, ¿verdad? Sí, correcto. La ecología y todo lo demás. Sí, me parece, o sea, algo fantástico, ¿no? Obviamente que uno se queda asombrado cuando va a un lugar distinto, ¿no? Como podría ser, porque veo lugares de igual manera. He visto videos en TikTok, a veces, de paisajes que uno dice existirá. Pero como uno sigue estando aquí, no sale. Pero a veces por problemas económicos. Claro. O porque uno no se da el tiempo, o el trabajo no te da el tiempo, más que todo, ¿no? Corridas, Tomás. Ahorita, maná estamos, sí. ¿Es de México, maná? Sí. Sí, no, en serio. Maná, súper fan de maná. Me sé todas las músicas de maná. Peso a pluma también, sí. Sí tiene algunas buenas. México, varias cosas. La verdad es que una de ellas es lo artístico. Me encanta demasiado lo que es el tema artístico de México. Juan Gabriel, que más el tema de Vicente Fernández. Los mariachis son muy elegantes. Entonces, eso, además de la gastronomía, que me encanta a mí, por ejemplo, en los primeros días me encanta lo que es el picante. Y me llama la atención querer probar lo que es los chiles, los tacos, como lo llaman allá. Entonces, todo eso, es la verdad. México, pues, sí, se ha escuchado mucho también de México, porque tiene selva, tiene playa, tiene mucha cultura, mucha gastronomía. También, pues, porque ha sido paso para una frontera, cuando todo el mundo busca, entre comillas, el sueño americano, pues, es un paso fuente para, pues, lograr el sueño de mucha gente, ¿no? Las partes de las ruinas, donde existen pirámides, vestigios, donde, pues, se le presenta toda esa historia, esa cultura del imperio icaico, mayas, de ida. La verdad, los taquitos, los taquitos son muy buenos, sí, espero en algún momento conocer un poco más de la cultura, un restaurante donde no tengo mucho tiempo, estamos viviendo la cultura, pero, bueno, espero estar por allá y a lo mejor toparte y me reciba por allá. Serio, ¿cómo estás? ¿Qué es de cantantes y...? Dos mil años más tarde. Y un país azteca. ¿Qué te gustaría conocer de México? De México, de Otapol, de Otapol, de Otapol. He escuchado y he visto bastante que es muy bonito Otapol. Los narcos, los mexicanos, que son muy buenos de México. ¿No los has probado? No, o sea, mexicanos no. En Ecuador sí los hacen, pero dicen que es diferente. De que no están en México, los cantantes, por saber, eran lataricanos, todos ellos, youtubers, bastantes youtubers. ¿Como cuáles, por ejemplo? Quimbrilo aiza, pan de dios. Yo conozco los tacos, un poco de la música. Yo sí. Pero no, los sabores, no he sabido que existen sabores. Y el pico de gallo, las salsas que comen ahí puro ají es muy bueno. No, no les pica eso. No, es que aquí, no sé si será ya diferente, pero acá lo que prueban los tacos del ají pasa bien. No pica mucho. ¿Qué mensaje le tendrías que decir a los mexicanos? No, los mexicanos son bienvenidos acá a nuestro país, primordialmente para que realicen el turismo. Así creo que como abrimos las puertas de Ecuador, creo que también podemos ser recibidos. Me gustaría visitar lo que es México, como dije, para probar su gastronomía, para visitar sus lugares que me imagino que son hermosos. Por ejemplo, las playas. He escuchado mucho, por ejemplo, el Chavo del Ocho es primordial, ¿no? Claro. Entonces, siempre miraba en los canales o en las partecitas donde el Chavo del Ocho visitaba Acapulco, se iba con Don Ramón. Entonces, siempre se miraba maravilloso. Dicen que Acapulco es lo mejor, lo mejor en sus playas. Entonces, la verdad es que, como dije, ¿no? Los mexicanos, puertas abiertas y para ser amistades, para ser amigos. Y también esperamos eso. Que vivan la vida, que les disfruten. Yo sé que hay mucho estrés, a veces, trabajo, situaciones personales, familiares, de todo. Pero así toca, porque así es la vida y uno es lo que tiene que seguir adelante, avanzando y ser feliz. Y recorrer el mundo, que es un lugar fantástico y maravilloso. Que dos horas después. Tres horas después. Puedes hacerlo de una vez. Se me terminaron los cart... Que sea un país de paz y no haya ni guerrilla, ni narcotraficantes, nada de eso. Que sea sano, así como aquí en Ecuador. Solo digo que no saben aprovechar sus jugadores. Es un país tan grande y no sacan buenos jugadores. Puedo decir eso. Oye, eso es un insulto para mí. Y también una cosa. El mejor actor de México es Don Ramón. No hay nadie mejor actor que él. No hay nadie mejor actor que él. Muchas gracias, eh. Ay, las que lo adornan. Y que vengan a visitar Ecuador, que es un país rico en folclore, en cultura y que es muy hermoso que vengan para acá. Síganme en Instagram. Cuatro guiones bajos de XXR. Esperamos que venga, besite, disfrute. Nosotros estamos brazos abiertos para servir a los extranjeros, a los turistas, a los incontrinos. Muchas gracias.